Primero tenés que buscar Classroom en Google, vas a entrar con tu cuenta, te va a aparecer esto, le pones Continuar. Acá arriba hay un signo más, haces clic y haces clic en la primera opción que es apuntarse a una clase, o sea, anotarse. Acá te va a pedir que pongas el código de la clase, nuestro código de clase es 7-V-U-I-Y-6-T y te vas ahí arriba de todo y dice unirse. Esperamos un ratito. Bien, te va a aparecer esto, te va a ir guiando, le vas poniendo Entendido. Hay tres pestañas, Tablón, que es como el feed de Facebook, ahí sale todas las noticias, la información que vos o yo vamos publicando. Trabajo de clase, que yo te recomiendo que trabajes con esta pestaña siempre, porque te aparece en orden todo lo que yo voy subiendo. Lo más viejo, o sea, lo que está abajo es lo más viejo y lo más nuevo va quedando arriba. Entonces vos haces clic y te va a mostrar qué contenido publique. Podés hacer clic ahí o podés hacer clic en ver material y va a salir lo mismo. Si querés, podés comentar el material y mandar un mensaje o simplemente verlo. Y cuando yo tenga que dar algún mensaje o algo, puedo usar esto. Por ejemplo, si quiero poner, nos vemos, nos vemos mañana. Y listo, publicar y aparece el mensaje acá en el muro. Yo lo que publiqué fue el código de clase. Y eso es básicamente. Siempre trabaja con trabajo de clase, que es un poquito más organizado. Y después tenés acceso a Google Calendar, por ahí para cuando yo pongo alguna tarea con fecha de entrega y demás. Y después la carpeta de drive de la clase. Cualquier archivo va a ir quedando guardado ahí. En personas está quienes participamos de la clase. Yo tengo dos cuentas, con una la creé, vos me vas a ver acá. Y esta la hice de prueba para entrar y mostrarte cómo lo ve un alumno. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Gracias.